Y lo que sucedió ayer en la bancada del PRI en Veracruz, pues va a tener yo creo que un impacto muy importante para lo que vamos a ver el siguiente año, porque Anilu Ingram Ballines, quien era coordinadora de las y los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, anunció el día de ayer que renunciaba a este partido, por lo que ahora la bancada tricolor en el Congreso local se está disolviendo, pues no alcanza la representatividad mínima. Así, también más de una veintena de PRIistas anunciaron ayer que se iban a unir al Frente Progresista, este grupo de exmilitantes PRIistas que se dieron a conocer esta semana para apoyar a Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena y de sus aliados. Con esta decisión de la diputada Ingram Ballines, el PRI se queda únicamente con dos diputados, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín. No han dicho si van a continuar en el PRI o qué es lo que va a suceder con ellos, por lo que ahora ya no va a haber algún grupo legislativo dentro del Congreso de este Estado. Pues de acuerdo con la ley orgánica del Congreso de Veracruz, se necesitan por lo menos tres legisladores para conformar una bancada. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el día de ayer cuando anuncia su renuncia la diputada Ingram Ballines. Para todas aquellas compañeras y compañeros con quienes coincidí en esta larga etapa, quiero hacer pública mi renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, al igual que nuestras compañeras y compañeros hoy aquí presentes muestren por favor su renuncia compañeras y compañeros. ¡Suscríbete alметricos! ¡Suscríbete al término por Jesús! ¡Suscríbete al término por el Hoy, como pueden ver, me acompañan amigas y amigos, grandes perfiles que creían en el hoy entonces, que creíamos en el equipo en el cual estuvimos construyendo mucho tiempo. Seguiremos como equipo, construyendo con nuestro trabajo para que tengamos un mejor Veracruz y con piso parejo para todas y todos, no para unos humanos. Porque el servicio público va más allá de un partido, es una decisión, es una forma de vida, que todos los que hoy, generosamente, y para mí es un alto rol que me acompañan en un momento decisivo de mi vida, todas y todos coincidimos. Tengo plena confianza en que así será, y que nuestra voz encontrará el eco social necesario para seguir sirviendo a las causas más novas. Nuestra salida significa que vi determinantes de que en este partido agonizante. Veracruzanas y veracruzanos comprometidos que nos han oído de adelantar el trabajo para y por la gente, las luchas por el bien de la ciudadanía y quienes en algún momento encontrábamos en el fin de antes, la plataforma que coincidía con sus ideales y valores. Esas bases que representaban los cimientos de un partido que era revolucionario de verdad, hoy han sido cometidas sin que encuentren un espacio seguro ni de presidencia por lo que creemos, o por lo que creen, o por lo que creemos y queremos que se evolucione. Bueno, eso fue el anuncio que hace de esta renuncia y también que les pide a todas las personas que la estaban acompañando que mostraran esta renuncia, que mostraran que ya no iban a ser parte del partido revolucionario institucional allá en Veracruz. Pero también lo que vimos es que la legisladora informa en ese momento que se iba a sumar a la Alianza Progresista, este grupo que conforman los expriistas y que ahí veíamos en esta conferencia de prensa a Adrián Rubalcaba, veíamos que y junto también estaba Alejandro Murat dándole el respaldo a la diputada con este anuncio de la renuncia que iban a realizar y también lo que vimos es que acusó a Alejandro Moreno Cárdenas de estas actitudes que ha tenido en el PRI, las cuales pues han provocado, dijo ella, que varios priistas se desplacen como militantes de este partido. Ella afirma que Alejandro Moreno Cárdenas ha logrado que casi todos los gobernadores que concluyeron su mandato, porque llegaron ahí por el PRI, pues ahora abandonen a esta fuerza política y se sumen a otros espacios porque ya no encuentran una voz en demando, una voz líder en este espacio y es por eso que deciden renunciar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo específicamente de Alejandro Moreno Cárdenas. Ese PRI ya no existe, ese PRI se acabó. Hoy solo existe el partido de un solo hombre, el PRI del campechano Alejandro Moreno Cárdenas. Amigo, como pide que lo apode su pandilla política, es el hombre que logró que hasta hace poco pareciera, logró lo que hasta hace poco parecía imposible. Logró perder la mayoría de las supermanduras que queríamos, una se salvó y otra se ganó, pero no se ganó por ella. Logró que casi todos los gobernadores que concluyeron su encargo abandonaran su militancia. Logró que cientos de militancias y caminos se sintieran desplazados. Logró salirse con la suya para crear ganas reactivas de una nueva clase política política y sin una nueva clase política integrada por dos veintenas de personas. Que por cierto, administra desde hace cuatro años las derrotas del PRI. Alito es el principal enemigo para México y a todos, a la mala, lo vemos en la nueva clase política. De hecho, lo digo con firmeza y con felicidad de ello, es el único y verdadero estilón de la política actual. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Aplausos! 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 Desgraciadamente, son más los que se han callado por prudencia, por interés, que los que hemos tenido la fuerza para salir a decir una realidad que a todas luces unirán todos aquellos proyectos en los que su servidora ha participado. Estaba buscando si Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho algo acerca de esta desbandada que hay en el Congreso de Veracruz, pero no, no hay ninguna respuesta a ellos, no hay alguna respuesta a todo esto que escuchábamos de parte de la diputada Anilú, porque, pues sí, se va en contra de Alejandro Moreno Cárdenas y le dice, usted es el culpable de que varios priistas nos estemos yendo. Habíamos encontrado un espacio en este partido, pero desde que toma la presidencia, lo único que hemos visto es que se ha ido en una caída libre, ha ido hacia el abismo este partido y no vamos a permitir que eso suceda. Y regreso a lo que les comentaba ese día que se anuncia esta reunión, esta unión que tienen los priistas para mostrarles su apoyo a Sheinbaum. Pareciera que están viendo que el barco se está hundiendo y no se quieren hundir con este barco, prefieren saltar hacia otro e ir detrás de la precandidata de Morena y sus aliados para las elecciones que va a la cabeza, que es Claudia Sheinbaum. Supongo que si Xochitl Galvez en un escenario hipotético muy, muy lejano fuera a la cabeza, muy probablemente estarían yéndose con Partido Acción Nacional o con algún otro partido o mostrándoles su apoyo. Pero al menos en el PRI no quieren estar porque dicen ya no encontramos una apertura al diálogo y es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos de este periodo que ya empieza a mostrarse. Pues esa idea de las definiciones. Lo que sí hace esta mañana Alejandro Moreno Cárdenas es hablar de la renuncia que también se dio a conocer hoy muy temprano, que es la renuncia de Indira Kempis. Ella, como sabemos, también estaba buscando ser la candidata presidencial de Movimiento Ciudadano. Pero hoy por la mañana anuncia en un mensaje en sus redes sociales y coloca ahí esta imagen, dice Decidí separarme del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, ideas y visión por Nuevo León y por México. El juicio para proteger mis derechos políticos electorales en el tribunal continuará. Y es así también como muestra que esta carta que el día de ayer anuncia que se va a separar de este grupo parlamentario y Movimiento Ciudadano a partir del día de ayer. Y pues ahora vamos a ver si va a continuar como una senadora independiente o cómo es que vaya a terminar este periodo de la legislatura. Lo que es muy cierto es que a esta persona, a la senadora Indira, sí le termina respondiendo a Alejandro Moreno Cárdenas y lo hace hace alrededor de 30 minutos. Le voy a compartir el mensaje a Paulina Soto para que ustedes vean lo que escribe Alejandro Moreno y dice Moreno Cárdenas. Senadora Indira Kempis, reconozco en ti a una mujer de una sola pieza, de convicciones y de carácter firme, siempre dispuesta a construir por México. Sé que tu amor por Nuevo León es enorme y la gente de tu tierra sabe que siempre los pones por delante. Estoy seguro de que seguiremos dialogando, escuchando tus propuestas y construyendo puentes de entendimiento en favor de México. Abrazo fuerte. Pues le está abriendo las puertas del Partido Revolucionario Institucional para que se vaya con ellos. Dice aquí si hay apertura al diálogo. Mientras tanto, la gente que ha estado buscando diálogo con Alejandro Moreno Cárdenas, que es parte del PRI y que ha militado en el PRI, dicen a nosotros nunca nos ha escuchado. Se han tomado decisiones en ciertos grupos cupulares, en ciertos grupos que nosotros ya no podemos continuar. Entonces, lo que vemos ahora es esta desbandada en el Congreso de Veracruz, que se suma a lo que había pasado el mes de junio en el PRI en Hidalgo, porque también quedó acéfalo en ese Congreso estatal cuando diputados de ese Congreso acusaron que no había tomado en cuenta a Alejandro Moreno Cárdenas, a los líderes locales ni a los consejeros estatales y mucho menos a sus militantes, para seleccionar a los aspirantes a cargos de elección popular en la entidad. Pues ahora vemos a dos congresos importantes, porque cada congreso de las entidades son igual de importantes que cualquiera de los otros que hay. Pues en Hidalgo no hay cabeza y tampoco en Veracruz hay una representación mínima, mínima de tres diputados para que sean parte de este Congreso. Entonces, pues, vemos así la caída y estamos presenciando la caída del PRI, pero hay que estar muy atentos. Ya saben a dónde se van, quién les da espacio, quién les abre las puertas. Lo que hemos visto hasta este momento es a una Claudia Sheinbaum, siendo la líder de Morena, diciendo, acá no hay cargos, de este lado no. Si ustedes quieren venir a mostrar su apoyo, adelante. Aquí las puertas están abiertas para que muestren ese apoyo, pero no para darles un cargo, no para darles algo en los siguientes meses. Sin embargo, pues va a pasar mucho tiempo todavía del sexenio de, si en dado caso, que Claudia Sheinbaum llegara a quedar como la presidenta electa, pues ahí va a haber un cierto periodo para que puedan buscar algo. No es algo que ya se ha definido, sino en un futuro, pues se podría ver, se podría ver esta respuesta que haya al momento de que le otorgan este apoyo.